El CFO 29 es hoy Cambió el reproductor de YouTube Tiene nueva estética ¿Ya lo viste por aquí? Mira, hay un botoncito por acá que cambia Ponle pausa Nueva estética El botón ¿Lo notaste? Sí, cambió Y acá también El de compartir Y por acá, tal vez, si estás viendo en pantalla completa O bueno, a algunos les sale aquí